3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 16 16 17 17 18 19 20 19 19 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 25 25 25 25 Venga, a la cuenta atrás Venga, a la de tres, ¿no? Una, dos, y tres Ahí va el pato Cobramos, ¿vale? Cobramos, ¿ya? Sí, cobramos Además es un macho, ¿no? Ah, no, es una hembra Primer harinoso, chavales Esta finca no se ha echado de hace cinco años Eso lo dicen todos los años, sí Sí, 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 todos los años he echado la misma finca y todos los años Se ha llevado cinco años sin cazar ¿Has tirado? Sí ¿Y eso? ¿Pero que has tirado? ¿Eh? ¿Has tirado? Sí, sí ¿Pero que qué has tirado? Ah, que qué he tirado, había oído que has tirado Pues no lo sé, porque no tengo la habilidad de marcar Creo que es una cerceta de estas Espérate, cabrón, déjala que se echen Si aquí llegan abajo del trozo Claro, sí, sí, si la he tirado, he echado ¿Tengo que esperar y tiramos los dos a la vez? Claro, para intentar tirar los vasos, me jodamos, cabrón Ah, vale, vale, vale Cerceta, ¿tienes cerceta hecha delante? Son las que han aterrizado antes, creo, pero no las veo Ah, sí, mira Ah, mira, mira, mira dónde está Sí, sí, estas son las que han aterrizado antes O sea que las habéis visto tú también No, no, sí, sí, yo sé Yo la he visto tirarse para abajo Pues nada, si quieres tira A ver si me entra a mí uno de rebote, ¿vale? Vale Me voy a darle Venga Lío Ojalá te da uno, creo ¡Vamos! ¡Doblete! Vale, vale, vale Y con el ágito Hostia, de puta madre Ha funcionado, o sea, como en la vida real Mato, mato, mato Tiramos, tiramos Tiramos, yisui, se lo dedicamos a Gonzá Dale, dale, dale Atento para el rechazo ¿Dónde está el macho? ¡Yisui, puta madre, me ha cambiado el rumbo! Oh, muy largo, eh Ahí puede ser ¡Oh! ¡Giflete, ma, bros! Mira, Sat, te voy a caer en calcún No, Sat, te lo dedicamos Mira, mira Sí, sí, de que entro y todo, tira el ojo, eh Yo a tomar, por culo ¡Oh! Hay más, hay más Van a aterrizar ¡Dios, qué banda va pa' ti! ¿Los tiro? Como veas, sí, sí Si ves que te pasan bien, sí ¡Toma madre! ¡Hala! Y no tuerce ninguno pa' mí, tío Se van todos pa' ¡Para lo este! ¡Ay, qué lástima! ¡Para Cancún! Que hay ahí fiesta hoy, creo ¿Pero qué son? ¡Son silvones, no! Tío, aquí tirando de cerce de atrás A ver Están pasando por aquí ¡Ah, no! ¡Es para torrear, para torrear! ¡Dale al tuyo, dale al tuyo! ¡Mira, mira! ¡Están bajando, están bajando! ¡Oh, tío, tío, tío! ¡Los tengo adelante! Tranquilidad, tranquilidad Si lo ves Si lo ves bien, zumbale A ver si tiene pa' acá alguno Es que se me han echado todos a mí, tío Tira alguno, a ver si se me ha dado alguno pa' allá ¡Dale, Susi! Un pase doble, tío ¡Eh, mire, se me va a poner pa' hacer carambola, eh! ¡Se me pone pa' hacer carambola, eh! ¡Oh, me lo pongo, 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 me lo pongo ¡No, se levantan justo pa'l lado contrario, macho! ¡Va! ¡Hostia, qué error! Vale, ¿pero el cambio es al otro lado? Vale, perfecto ¡Tío, como se echan, eh! Echando aquí entre medias Cuando digas, les zumbamos ¡Venga, tiramos, tiramos, tiramos! Ahora que no tengo ninguno cerca ¡Tira el cielo! ¡Para el suelo! ¡Para el suelo! ¡Ay, el triplete! ¡Eh, mire, ahora se están echando los dos delante mía! ¡Se ven de aquí, tío! ¡Los tiro, eh! ¡Ah, claro, me los tiré ahí! ¡Y es pa' mí, no! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¿Sí? Imagina que le doy ahí ¡Va muy largo, tío! ¡Te doy, eh! ¡Dale, dale, sí, sí! ¡Estoy atento! ¡Se me ha ido ese, tío! ¿Nos cambiamos otro pa' abajo? ¡Venga, yo creo que sí! Yo creo que es mejor ir moviéndonos, ¿sí? ¡Venga, venga! ¡Vámonos pa' abajo! Y ahora... ¡Venga! ¿Cambiamos los puestos? ¡Yo voy a poner este! ¡Ahora, pa' probarlo, tío! ¡Vamos a poner aquí de patrocinado, ¿vale? Creo que estás puesto del... Creo que estás puesto del último, íralo. Ahí está. Ahí está el tío. Movimiento, movimiento, ¿eh? ¡No! ¿Qué haces? ¡Vamos a poner aquí de patrocinado, ¿vale? ¡Vamos a poner aquí de patrocinado, ¿vale? ¡Ahora, mira, mira, mira! ¡Dolante, van por encima, ¿eh? ¡Oooh! Y ese iba bastante largo, ¿eh? ¿Otro? ¿Otro? ¡Oooh! ¡Eso ha caído en el apuelo! Sí, sí, perfecto. Sí, estoy listo. ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Bum! 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 ¡Vamooo! 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 ¡Triplete! ¡No! ¡Me lo pongo! ¡Vamooo! ¿Y otro más? ¡Ay, tío! Vamos a la coordinación de los puestos estos, chaval ¡Cada vez que mato a un bicho me echa! ¡Está comprobado! Hostia, un oro Ya... No me des la vuelta, le tiro, ¿eh? ¡Vamos! ¡Al suelo, eh! ¡Ah! ¡Se me ha ido! ¡Ahí está! Se caga el agua Mira, 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 niño Mira, 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 mira Los largos, eh Creo que no he ganado la vuelta Mira, 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 mira Mira, mira, mi niño, mira Vamos al suelo Ah, así como algo de botar la cuenta, eh ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí lo lleva ¡Hombre! ¡Hostia! ¡Hostia, en blanqueta! ¡Y al suelo no! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Oh! ¡Y! ¡No lo tengo ya, no! Mira, mira, mira ¡Hostia! ¡Hombre! ¡Wooow! Eso iba bastante largo, eh Pero se ha intentado ¡Vamos! 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 ¡Otro al suelo! Y ese ya se ve más muy largo ¿No? Se ha dado la vuelta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Otro al suelo! ¡Otro al suelo! ¡Hijo de puta! ¡Casi me sale el triplete, tío! Mira, 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 mira ¡Me lo cojo con papas! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay! ¡Me quedé sin carchutos! ¡Vamos! ¡Oh, bueno! ¡Hostia, el puesto este también, eh! ¡Está dando resultados! ¡Ah! ¡Ah, sí, he caído! ¡Hostia, la has visto! ¡Ole! ¡Chaval! ¡Cómo le he corrido la escopeta ahí a lo último, eh! ¡Hostia, que la ha acudido apuntado! ¡Hacá yo creo, eh! ¡Sí, ha cayó! Otra vez me he quedado a ir ahí, tío Siempre lo mato en el cuarto, tío ¡No me lo puedo creer! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mira, esto ya no se vuelve! ¡Pum! ¡Ya va a amargo, tío! ¡Pero eso ha caído! ¡Y se caía! ¡Ah! ¡Pem! ¡Nooo! ¡Otra vez! ¡Viene! ¡Vamooo! Y este que viene solo de pico Mire, 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 mire ¡Vamos! El swing, hermano El swing ¿Me doblan? No creo Vale, dos Se viene, se viene Se viene, se viene No viene de pico, pero Hostia, hostia, hostia No viene de pico Hostia, los últimos se me van a ir Tiradón de patos que hemos hecho hoy No hemos tirado ningún diamante, pero Ha habido lances buenos, buenos Lances guapos, guapos Gracias, has Gracias, vamos